Atención en el área, Carrillo ¡Gol del Ruso! ¡Gol del Ruso! ¡Gol del Ruso! ¡Gol del Ruso! ¡Corazón de León! Lo va el pincha, viene el centro arriba, el cabezazo de Maza Hay un rebote, le pegaba Saíl Romero, la quiere sacar como puede Va, es el remate, ¡Gol! ¡Corcho! ¡Gol! ¡Gol del León de Estudiante del Pincha! ¡El corcho de Rodríguez con una pirueta! ¡ enjoyed! ¡Gol del Ruso! ¡Gol del León de Estudiante del Pincha, lacierra Anamabeta, el refoldera! ¡Gol! ¡O солno! ¡Gol del жизo! ¡Gol del Ruso! Se adelanta Sosa Buena pelota metido para Scasibar Golazo Gol Benjamín Gol Gol Golazo Estudiantes de La Plata